¡Ea, señores! ¿Dónde está la terraza? ¡Pontan los cables! Este sueño que comenzó en la terraza de la casa de un servidor, la casa bicolor, la casa de todos. Hoy, gracias a Nexpro, nos vamos a sentir como todos unos profesionales. Gracias a Panchito, a Dani, a Paquito, Chuy, Alex, Hugo Gordito, Héctor, Jesús Narváez. Y a esa sorpresa que viene en un momento. Iniciamos el tributo al grupo que libera sus sentidos. ¡Liberación! Y comparte, que esta es nuestra música para ti. Encentriste tú la llama de mi fuego, naufragando entre caricias mar adentro. Respiramos todo el aire palmo a palmo, en la vida de tus besos y tus manos. El amor nació, se quebró mi voz, como un duende solitario, que ocultó nuestros espacios. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca. Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche. Mi pequeño amor. Y nada más tú, serás siempre, mi pequeño amor. Te quedaste y tanto olvido entre mis brazos, recorriendo los paisajes más amargos. Respiramos todo el aire palmo a palmo, y la vida de tus besos y tus manos. El amor nació, se quebró mi voz, como un duende solitario, que ocultó nuestros espacios. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca. Mi pequeño amor, todos en casa. Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche. Mi pequeño amor. Gracias a liberación. Mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como viento y como roca. Mi pequeño amor, mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y es la noche. Mi pequeño amor. Así iniciamos el tributo a liberación señores, campanitas de amor. Campanitas de amor, siento en mi corazón, cuando estás tú conmigo. Yo no sé, pero hoy, me siento feliz, si me das tu cariño. Campanitas de amor, siento dentro de mí, cuando me das un beso. Y planteces mi fe, de vivir para ti, y por eso te quiero. Todo el mundo cantando en casa, venga. Campanitas de amor, campanitas de amor, siento dentro de mí, si supieras mi vida. ¡Qué bonito siento cuando hace... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tributo a liberación, desde tu casa! Campanitas de amor, campanitas de amor, siento dentro de mí, cuando me das un beso. Y encanteces mi fe, de vivir para ti, y por eso te quiero. Campanitas de amor, campanitas de amor, campanitas de amor, siento dentro de mí, si supieras mi vida. ¡Qué bonito siento cuando hace... ¡Qué bañado! Campanitas de amor, campanitas de amor, siento dentro de mí, si supieras mi vida. ¡Qué bonito siento cuando hace... ¡Si supieras mi vida! ¡Qué bonito siento cuando hace... ¡Si supieras mi vida! ¡Qué bonito siento cuando hace... ¡Eh! 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 ¡Empra! Tomaras en serio mis sentimientos Si vieras como estoy Sabiendo que no te tengo Si hiciera como me fueras Un poquitito aquí en mi pensamiento Para que vieras como estoy Como desgarra por dentro Si vieras como me duele Ay, si no es un cuento de amor Que tan solo represente yo Cuando pasa el tiempo mejor Si vieras como me duele Como consumes mi ser Y aunque presiento que te voy a perder Pero soy necio en querer Si vieras como me duele Como me duele tu amor Si vieras como me duele Me duele, ay, ser yo tu cuerpo de amor Que tan solo represente yo Tu pasa tiempo mejor Si vieras como me duele, si vieras como me duele Como me duele tu amor Este es el tributo a... ¡Liberación! 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 ¡Ay! Me trae de un ala a una potranca fina De andar gracioso y de mirada altiva Enchada en chadenanca sin muy presumida Y aunque esa arisca yo la tengo que domar Por ahí se dice Por ahí se dice que ella tiene dueño Y aunque tuviera No le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa niegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde Y aunque me tarde La tengo que domar Y si relicia Pues yo busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Hoy no más O mañana ¿Y sabes por qué me gusta? ¿Por qué te gusta? Por curiosa, por bonita ¿Y por ese García, Nuevo León? ¡Ah! Por ahí se dice Que no tiene dueño Y aunque tuviera No le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa niegua yo doy la vida entera Y si relicia Pues yo busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Por esa niegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde La tengo que domar Y si relicia Pues yo busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Si estuvieras conmigo Yo sé Que a veces lloras Que sientes Que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes Te sientes Un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Llevarías en nada A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Sabes mi amor Si estuvieras conmigo Haría realidad tus sueños Tus fantasías Y tus deseos Más íntimos Nunca más estaría sola Y sobre todo Te sentirías amada Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Llevarías en nada A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo 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 Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Gracias a toda la raza De liberación En la voz de Nachito Domínguez La fuerza del destino Con todo respeto A tus amigos Nuestro grupo de liberación Saludos Perdóname No haber podido adivinar Que me querías Perdóname No lo leí en tus ojos Cuando me veías Perdóname Era imposible presentir No pude maldiciar Eras tan seria para hablar Imaginarte enamorada No era lógico Palabra ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? 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 Ahora voy a darte un beso Y promete Que no te falte De mi cariño Perdóname Perdóname No haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname Perdóname ¿Quién iba a pensar de mí? ¿Y quién iba a pensar de mí? ¿Y quién iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Perdóname Ahora voy a dar Ahora voy a darlo todo Por tu amor Que lo he deseado Con el alma ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso Y promete Que no te falte Mi cariño Ahora voy a darte Un beso Y promete Que no te falte Mi cariño Que no te falte Mi cariño Muchas gracias Muchas gracias Gracias Sabes que para mí era un sueño Y hoy lo estoy viviendo Gracias por deleitar con tu voz Primo Con esa bendición que Dios te dio En este humilde tributo Se ve muy profesional Primo Pero es solamente Gracias a Nexpro Nosotros empezamos En la terraza De una casa Transmitiendo en vivo Y mira ahora Los sueños se están haciendo realidad Quiero agradecerte Por hacer posible Y hacer que este tributo Se vea Con grandes No nombre de nosotros Esto es En la voz de la fiebre loca Y los tributeros Mi primer Amor Era una fiesta muy linda Donde tú fuiste a bailar Sin querer nos encontramos Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fijiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Sin tus ojos miraban Fijiendo haber Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas En la punta de los pies Yo tenía 15 años Más te dije 16 Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida ¿Qué pasó? Y toda la noche bailaste con él Si mis ojos miraban Fijían o ver Yo no pude saber Si era dicha o no Recordando mi primera voz Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia Sueños de orillas en mar Fueron castillos de arena Cosas que el tiempo llevó Pero siempre las recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Y tus ojos miraban Fijían o ver Yo no pude saber Si era dicha o no Recordando mi primera voz Y toda la noche bailaste con él Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fijían o ver Yo no pude saber Si era dicha o no Recordando mi primera voz Y era el saxofón Juan Moreno De la Fiebre Loca Y del otro lado El Dios Pacheco Suéctese Oye, ya puedes brincar Chau, ya puedes brincar En la voz de Vale Domínguez Con el corazón en la mano Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Que tengo que olvidar Yo me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Cuando más te quería Te fuiste de mí Amor, amor Qué fácil es hablar así Qué fácil es pensar por mí Qué fácil es hablar así Qué fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida O, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Muchas gracias a Kevin Show Kevin Contreras Muchas gracias por invitarme esta noche Saludo con cariño para liberación Maestros Saludos, que quiera que estén Diosito los bendiga Gracias Con tan solo 13 años vale En la batería Paquito Esto es La Burbuja Que buen sabor Que rico La Burbuja La Burbuja La Burbuja Ahora todos vamos a bailar Con la burbuca vamos a gozar Vaya, vaca, bailando con sabor En el tributo a liberación La cumbia en movimiento ¡Burbuca! ¡Vada! Ahora todos vamos a bailar Con la burbuca vamos a gozar Vaya, vaca, bailando con sabor En el tributo a liberación ¡Burbuca! ¡Burbuca! Ahora todos vamos a bailar Con la burbuca vamos a gozar Vaya, vaca, bailando con sabor En el tributo a liberación En el tributo a liberación En la voz de Yona Fiebre loca Eso Príncipe azul Sabes, aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque otra vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vas Mientras 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 que llega tu príncipe azul Sabes, amor Yo quiero ser tu príncipe Y yo quiero ser tu príncipe Pico, ¿no? Amor Bañera Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque otra vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vas Mientras 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 que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vas Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vas Mientras 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 que llega tu príncipe azul La fiebre loca La fiebre loca Maestro Ea Muchas gracias Gracias por invitarnos Gracias Gracias Mientras 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 Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquí te agarren campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquí te agarren campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes La-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la. ¡Bravo! Esta canción Con todo cariño para ti Que ya compartiste Que estás disfrutando esta transmisión De tus amigos los tributeros Kevin Contreras El comediante bicolor preocupado Por llevar de diversión y música a tu casa Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te deja Y te cae en la libreta una tarjeta Donde dice Que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como sin nada Ese que sueña Que una canción Puede ablandarte el corazón Sabes Ese loco soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue Ese loco que sigue Tus pasos Ese que te entrega Lo mejor Para que tú le des tu amor Sabes Sabes Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Miren muchachas ¿Quién viene ahí? Es el muñeco ¡Ay! Que bonita camisa atrás No va a bailar conmigo 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 Hace un mes Hace un mes Hace un mes No va a bailar conmigo Se habrá perdido Hace un mes 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 Y te enamoras Hace un mes En una casa Muy vieja Dicen que vivió un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Que llenan luces La casa La flor más bella Del jardín Donde juramos Amarnos Sin saber que ella Iba a morir Vivo solo en esa casa Vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín En el jardín Me dicen que el cielo Por siempre Me esperará Oh 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 Hola Kevin Te saluda tu amigo Virgilio Canales del Grupo Liberación Y a nombre de todos mis compañeros Muchas gracias Por este tributo Que haces al Grupo Liberación Felicidades Muchos éxitos Un abrazo Que Dios te bendiga ¡Eh! ¡Cerramos con broche de oro! ¡Qué pedacito a él! ¡Ahora! Una vez le confesé Mi amor reencuentro a pie Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Una mire sin cesar Que olvide lo pasado Y que Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¡Uh! ¿Qué tal si tú? ¡Na, na, 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 na! Si tú y yo Volvemos ¡Na, na, 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 na! A ser igual Que ayer los dos ¡Na, na, 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 na! Y con calor Ella dirá ¡Na, na, 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 na! Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¡Uh! ¿Qué tal si tú? ¡Na, na, na, na! Y tú y yo Volvemos ¡Na, na, na, na! A ser Igual Que ayer los dos ¡Na, na, na, na! Y con calor Calor Ella dirá ¡Na, na, 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 na! Vivo solo por tu amor Y eso es para ti ¡Virginio! ¡Gracias! ¿Sabes? Una vez Una vez la confesé Mi amor Recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que todos Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¡Uh! ¿Qué tal si tú? ¡Na, na, na, na! Si tú y yo Volvemos ¡Na, na, na, na! A ser Igual Que ayer los dos ¡Na, na, na, na! Y con calor Ella dirá ¡Na, na, na, na! Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¡Uh! ¿Qué tal si tú? ¡Na, na, na, na! Si tú y yo Volvemos ¡Na, na, na, na! A ser Igual Que ayer los dos ¡Na, na, na, na! Y con calor Ella dirá ¡Na, na, na, na! Vivo solo por tu amor En la guitarra Panchito Dani Paquito Chuy Alex Narváez Hugo Ritito Jesús Narváez Héctor Sánchez Paco Bates Nexpro Y con todo cariño para ustedes Esto fue el tributo a Al grupo que libera tus sentidos ¡Liberación! 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 ¡Pañato! ¡Eh!